Bueno, ¿cómo uso una librería? Tengo dos palabras reservadas, en un dudo que hayan visto ayer, así que se las presento, que son for y using. For es la misma palabra que utilizan cuando quieren hacer un ciclo for, ¿no? Así que es esa misma. Bueno, lo primero que tengo que hacer igual siempre es importarme, traerme la librería, acá lo estoy haciendo, me la traigo, fíjense que la tengo en el mismo paso, así que ahí está. Y el segundo paso, sí, que este es el, digamos, el fundamental, es decir, using, o sea, voy a usar esta librería para, o sea, esta es la palabra reservada for, y acá lo que viene a continuación es para qué tipo de dato voy a estar usando esa librería, ¿sí? Acá tenés dos opciones, vos podés decir, bueno, voy a estar usando esta librería para el tipo de dato win, o voy a estar utilizando esta librería para cualquier tipo de dato. Si yo analizo en profundidad un segundo la librería, veo que las únicas, los únicos parámetros, y tanto hasta lo que devuelve esta librería, solamente me sirve para la estructura punto. Entonces, es lo que voy a hacer, voy a decir, esto me sirve solamente para la estructura punto. Listo. Ahí le estás indicando al compilador de Solidity, ah, bueno, punto soporta las funciones de esta librería. Genial. Entonces, vamos a, me voy a saltear el constructor, y voy a ir directamente a una de las funciones. Para que se entienda cómo la utilizo. Fíjense, la función se llama hacer la tarea, recibe un punto A, un punto B, y retorna un punto, otro punto. Y lo que hago es lo siguiente, digo, che, el resultado va a ser igual a A punto Vectorial Product. Y acá es donde quizás se te cruzan los papeles, o se te queman los cables, y decís, pero nunca se llama una función así. ¿Por qué no estás llamando A, que sería lo más lógico que me digan, y a mí me pasó lo mismo cuando lo vi por primera vez, Vectorial Product A, B, que sería lo más lógico que me contestes. Y yo te diría, sí, tenés razón, pero las librerías se utilizan así. El primer parámetro, siempre que recibe una función dentro de una librería, se coloca por delante, y se utiliza casi como si fuese un método de una clase. ¿Por qué se utiliza? Porque se hace así por sintaxis. O sea, yo no escribí Solidity, así que conmigo no se quejen. Es así. Entonces, esto quiere decir, esto es lo mismo que pasarle el punto A acá, coma, punto B. Bueno, fíjense que lo guardo, lo guardo en este momento en memoria, y después lo devuelvo, nada más. Hasta acá sería súper sencillo de usar, pero yo quiero ir un pasito más y quiero explicarles esto que les comenté antes, de cuando declaro algo en storage, y que se entienda cuándo yo lo quiero utilizar, o por qué lo utilizo, y es lo que voy a hacer a continuación, que ya lo tengo codiado, que lo puedo coger en vivo, pero me parece más sencillo si se los agrego acá para que se entienda, que es, voy a declarar una nueva variable de estado, dentro de mi contrato, que es un punto, que es el punto 3, 5, acá lo estoy declarando, y voy a hacer una nueva función que se llama hacer y salvar la tarea, en este caso la voy a salvar en el contrato, y fíjense que yo ahora solamente pido un solo valor, un solo valor, ¿por qué? Pido un solo valor, porque el otro que va a estar interactuando en la librería ya lo tengo acá declarado. Entonces, acá es donde se ve lo del storage, justamente, ¿por qué? Porque eso está queriendo decir, en la librería, pasame una variable del contrato, o una variable de estado del contrato, pues ahí está donde yo puedo aprovecharme de esto, y por eso pongo storage, porque esto lo que va a estar haciendo es recibir el primer parámetro, que tiene que ser sí o sí, de tipo storage, yo acá no declaro que es storage, no le pongo este modificador, y estaría mal si lo pongo, porque eso significa que no estoy entendiendo que cualquier variable que coloque dentro de un contrato que no esté dentro de funciones es una variable de estado. Entonces, es como nada, como qué gusto tiene la sal, sería, o sea, ya sé que es salado. Eso es lo que está queriendo decir Solidity, y por eso te dice, no tenés que colocar storage, porque el compilador entiende cuando vos colocás una variable de estado dentro de un contrato, que ya es storage. Entonces, yo no lo tengo que indicar. Y estaría mal también si coloco memory. Esto me va a tirar error, y es correcto, porque está mal. Los únicos tipos de variables que se pueden declarar así libremente en un contrato son de estado, y por lo tanto son storage. Y bueno, y para finalizar, la vuelvo a utilizar de la misma manera la librería que la había utilizado en la función de arriba. Bueno, y una cosa para finalizar, esto de para qué tipo de dato la puedo utilizar, es, si yo declaro un Wint 256b, y le digo que es igual a 3, yo no puedo hacer b.vectorial product storage y el punto a. Me va a tirar error esto. ¿Por qué? Porque el primer parámetro no es de tipo punto, ¿sí? Y no lo voy a encontrar en la librería. Y yo además declaré que la librería la estoy utilizando solamente para el struct de tipo punto. Entonces, ahí nunca me va a compilar y me va a tirar error. Entonces, por eso yo lo hago explícitamente y es lo que pide la sintaxis de Solidity. Bien. Para finalizar, la idea era mostrarle, bueno, librerías que se utilizan. SaveMath quedó discontinuada porque Solidity a partir de la versión 0.8 hace lo mismo que SaveMath, pero dentro de su compilador. O sea, chequea los overflow y chequea los underflow, entonces SaveMath quedó discontinuada. Y la otra es EnumerableSet que la tenemos también en Open Zeppelin porque es como el norte o referente. Voy a volver a verla para que, voy a volver a entrar para que se vea. EnumerableSet, no me acuerdo dónde está, creo que está en Strux. Sí. EnumerableSet es una forma de, es una heredía que me agrupa funciones para que pueda utilizarlas como si fuese un set, es decir, que no se pueden repetir los valores y las puedo manejar como una lista. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo varios Strux con las mismas funciones. Van a ver que ahora voy a ir a otro Strux, por ejemplo, de Byte32. Y también tiene las mismas funciones, Add, Remove, Contains, y Length. Y después tengo otro de Address. Y de nuevo, Add, Remove, Contains, Select, y es para utilizar como una lista y de acuerdo, bueno, al tipo de set que yo quiera tener, utilizaré o un Address o un Byte o un Win. Pero, nada, hay un montón de librerías, si quieren seguir revisando, hay un montón. Por ejemplo, está el NumerableMap que utiliza el NumerableSet, pero es una librería. Y fíjense que como la librería no soporta herencia, entonces tiene que usar una librería dentro de una librería. Esto sí se puede. Lo que no se puede hacer es decir Is en NumerableSet porque me va a decir error. Y bueno, ese es el potencial que tienen las librerías hoy en día y son muy utilizadas y son otras de las herramientas que nos provee Solidity.